Tiene MEDA, así que... Vamos Tiene MEDA en 81 Uff Así que si llega a rompaso ya saben la que danchar la culpa No lo sabe Es muteante porque estas de imbancable Ufff Eso mierda boludo el mio Te rompiste la cabeza mas Uy penal Tiro libre, tiro libre Tiro libre fue Roja no Aunque se vio medio naranja Uff aparece abajo Uy estamos todos, aparece abajo Ufff Pará que no la sacamos todavía, ahora si listo Si soy yo con otra cuenta Está vendiendo humo y es el bicho Y gool Ouuul Primero Uy, me pasé Uy, se me recortó Ahí boludo Uy, lo vi todo recortado el gol boludo Lo vi todo recortado No sé ni como fue boludo Pachurra Pachurra Justo llegó para el gol Justo llegó para el gol Ah, no, lo está viendo la verdad que boludo Esto porque tengo delantero Delantero rematador tengo boludo Vale, tiene tiempo Pachurra, lo estamos Empatando 1 a 1 en 14 minutos Tenés como 80 minutos todavía para hablar Uff Uff Cuantas veces más lo mismo boludo Es la cuarta vez que cabeceamos al aire Hay ella Uh el bot rápido Uyyy Tiro de esquina, ¿no? Jajajaja Que hijo de puta La maldición de Benja Tocá No hubo pero tanto Bueno, también, también No, ah Chau, me desconecto Dale, ni no vimos, gato Ni no vimos, qué pasó No, no, no Señores, señores Marra de la red La pasaba a la red Buah, era, güey No se la puse Se la despegaba, muchachos, güey, güey Igual no me cobró ni ley de ventaja, nada ¿Qué? ¿Qué onda? Opside, opside, no sé, cómo me puede ir No sé, qué cobró Ah, era bueno No, sí, yo Pableto, Pableto, Pableto Pablete, matate, matate Pégale, pégale, pégale 4 Cuatro No No ¡Suscríbete al canal! ¡Este juego es una mentira! ¡Este juego es una mentira! Encima se la pedí hace media hora, boludo. Hace media hora se la pedí. Corta, no importa. Corta o masa. Masa. Como la carnaja. Agarra el arquerito. Tocó abajo. Prefiero dárselo un bot aunque sea. No veo lo que pasa. Peleala vos. Eso es mi favor. No. ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay no! Cada uno peor que el otro. Se me pegó. Maldito Kevin. Hay que echarlo de laburo al arquero ese. Dios mío. Es negro, boludo. Confirmamos que es negro. Es Jetta. Debe ser Racing ese, boludo. No. Ah, está. Perfecto. Mejor. Sí, la verdad que sí. Estoy a bajar, boludo. Porque ya... Está bien. ¿Quién viene? Me va con el botón, boludo. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¿Qué hacemos? ¿Salimos? Siguiente. Salimos porque vino Pachorra. No hay nadie más. ¿Pachorra no está? Ah, está Pachorra, cierto. Me voy a olvidar. Al final... Al final... Al final tenía tanta Jetta y por suerte... Terminé metiendo el gol para ganar, boludo. Le saqué la Jetta con el arquero. Y Steven Hobbs era mi tío, boludo. ¿Steven Hobbs? ¿No es Steve Jobs? ¿De 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 Steve Jobs? Pasa que te quedaste tan... Tan cariñoso, boludo, que le dices Steven a él, boludo. ¿Qué onda? Se me trabo el joystick, boludo. Uy, se me hace que se me va a salir, boludo. No, Juan Corno. ¿No pueden jugar uno o no? Sí, sí. Es que ya la anda todo bien, eh. No. ¡Ah! Tienes la nula. Bueno. Parí, perdón. La derecha. no vamos a ver el arquero no la puedo creer o no como no se niñe en balón en balón pero es que el whatsapp no por si el grupo nuestro el punto parte el papel de un grupo bien en el juego metistado tendrá que haber estado haciendo más o menos Si, hay un peletra tambien Ah bueno Varios hay Eh, ¿Dani está en el grupo? No, creo que nunca estuvo Pero mal Con la edad que tiene, no se si tiene celular ni siquiera No, ya está en el grupo El otro que no es juego El otro que no es juego Si le va a pegar Si? Se le ha matado No, el arquero El arquero Faltaba que era penal Le daban el jugador Le daban el jugador del partido Ah bueno ¿En qué están metidos allá? ¡Alto crimen! Uff Perdón, 7, 2, 1 Gracias por el informe Pero el tiro era de una Hay que sorprender Está bien igual, estuvo bien la maniobra Si, si, eso si Ahí está, tuyo ¡Vamos! Oh Oh Ese petejo, boludo Con ese color de pelo, la verdad Ya quiere Flavio Flavio Mendoza Toca, toca Ah bueno Toma ¿Cómo sema jugué este partido, boludo? No hay manera... De ventaja, pero de 10 minutos digo más o menos los pases toma el cuello no ni uno no me digas vamos descartando posibilidades tus pasos son muy buenos fue difícil cortarte la puta madre boludo yo me tan dale dale tranquilo no te apures, eso vos sabes bruno no te voy a decir nada de eso que bueno de tu parte bueno ese tampoco me sirve vamos descartando bueno es lo bueno de ser autocrítico pata hijo de puta hay que no frenes ahí está ay mamá pero un despeje despeje correcto hace dije correcto no que ataque que vas a pedir este juego te da 40 días y todo el tiempo va a separarlo justo cuando la agarramos nosotra termina se empieza así bruno si estás tan cansado de la vida te propongo suicidarte no no por favor no cuantate con no 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 ni ¡Gracias por ver el video!